A su nombre, a su nombre, vive o no vive, vive o no vive, salva o no salva, viene o no viene, bautiza o no bautiza, levanta o no levanta, restaura o no restaura, restaura o no restaura, vivifica o no vivifica, vive o no vive, vive o no vive, a su nombre, denle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, fuerte, 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 el vive, 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 a su nombre gloria, A su nombre gloria Aleluya Amado Cuantos tienen hambre y sed de Dios Tan poquitos Cuantos tienen hambre y sed de Dios Cuantos tienen hambre y sed de Dios Quiero que tu le topes al que esta a tu lado y le digas Cada persecución, dile, dile, cada persecución Dile, cada persecución del diablo Aumenta en ti Un mas y excelente y eterno peso de gloria Dile, dile, cada persecución que el diablo levanta Eleva un mas y excelente y eterno peso De gloria A su nombre A su nombre Gloria a Jesús, mis amados me siento muy contento Muy gozoso De verdad me siento demasiado gozoso Y usted me va a preguntar por qué No sé por qué que siento como decirles esto Se lo voy a decir Vengo contando victorias tras victorias Triunfos tras triunfos Si usted me dirá ¿Cómo así Manuel? En estos días Hemos estado peleando una guerra como usted no se la imagina Quisiera saber cuántos oraron por mí Cuántos se enteraron de la batalla que me tocó pelear Nadie Nadie se enteró Nadie se le contó el chisme Ay Dios Las cosas buenas nunca se comparten ¿Qué será lo que pasa Señor? Si hubiera sido que Manuel cae en pecado Todo el mundo lo sabe ¡Cayó Manuel! ¡Cayó Manuel! Pero Manuel tiene un proceso ¿Quién lo sabe? Nadie Se lo voy a contar yo ¿Por qué me siento tan gozoso y tan contento? En estos días Cuando a mi hijo le toca nacer Los médicos dejaron que el bebé se pasara De tiempo El bebé se hizo popó dentro del vientre Casi se mueren Él y mi esposa Nació Lo sacaron en riesgo Dijeron que nació casi muerto Y tuvieron que reanimarlo Y duró unos 10 días Que no se sabía Si el bebé vivía O moría Le dije No diablo Tu a mi no me arrebata lo que Dios me dio Y Dios me dio una palabra Y la palabra que Dios me dio Tiene que cumplirse por encima del infierno Y por encima de los demonios Escucha esto Y me fui en ayuno de oración Un ayuno forzoso Tenía 3 días sin comer Por las preocupaciones Y volví y establecí ayuno Y seguí Y el diablo me dijo Te va a morir Tú tienes 3 días sin comer Y dije si me muero Me muero en la presencia de Dios Pero la victoria la tengo en mis manos Esa misma noche Ángeles de Dios se me aparecieron Y me dijeron Tranquilos Mi siervo Porque ya tu hijo está sano Y tu esposa también Al otro día Cuando voy al hospital La doctora dijo No sabe que pasó Pero tenemos 10 días Dándole tratamiento Y hoy Ha desaparecido por completo Ese es el Dios que yo le sirvo Diga conmigo Primera victoria Diga, diga Primera victoria Hágame el favor Diga Primera victoria Alabado sea el nombre del Señor La segunda victoria ¿A cuánto lo han calumniado aquí? ¿A cuánto lo han calumniado aquí? ¿A cuánto alguna vez Le han levantado calumnia? Ay que poquito Los demás son querubines Son ángeles de Dios Que no le llegan a esa cosa Dios mío Bueno Bueno La segunda victoria Es que Comenzaron a calumniarme Por ahí No vamos a decir dónde Pero por ahí Comenzaron a calumniarme Decir cosas de mí Y yo Señor ¿Y qué es lo que está pasando? Yo veía que yo salía a la calle Y me paraba Donde ciertas personas Y me miraban como Y yo ¿Y qué fue? Venía por aquí Y volvía como Y yo ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que pasa? Cuando de repente Aparece un atalaya Que eso es lo que yo digo Cuando hay atalayas de Dios Que saben Quién tú eres En Dios Nunca van a permitir Que al hombre de Dios Lo desbaraten Van a pelear Por ese hombre de Dios Le voy a decir una cosa a usted El día que yo me entere Que delante de usted Me criticaron Y usted no dijo nada Yo diré Esa persona no es fiel Ni es apta Para ser Un discípulo de Jesucristo ¿Sabe por qué? Porque lo que hacemos Los hijos de Dios Es guardarnos unos a otros Guardarnos la espalda Cuando viene un hijo del diablo Hablar de un siervo de Jesucristo Repréndalo Y mándelo a arrepentirse Alabado sea el Señor ¿Sabe por qué? Porque cuando son hijos de Dios Es parte de tu familia Tú tienes que defenderlo Ahora Si fuera Manuel Era un sinvergüenza Ahí sí no Si Manuel Era un sinvergüenza Ahí no Ahí déjelo que lo desbaraten Se lo merece Pero siendo un siervo de Jesucristo No Llegó un hombre de Dios Me dijo Manuel Me llamó un hijo del diablo Le digo Si ¿Quién es? Es un cristiano Que te conoce Le digo ¿Cómo? Y dijo esto y esto y esto de ti Y dije ¿Cómo? Pero si yo no conozco a esa persona Ni nunca he hablado con ella No dijo que le contaron Y yo dije ¿Cómo? Que le contaron ¿Y qué dijo? Dijo que tú eres esto Que tú eres aquello Que tú eres aquí Que tú eres allá Y yo ¡Wow! Mira que bien Y él se turbó Y me dijo ¿Cómo así Manuel? Que está bien Que están hablando tan feo de ti Y le dije Y le dije Sí, está bueno Está bueno eso Pero cómo así Manuel Le dije Lo que tú no sabes Es que tengo unos meses Orando a Dios Que me entregue el territorio Porque Dios me reveló Que hay unos brujos Que no operan Cuando yo predico Que hay unos brujos Que no pueden operar Cuando yo oro Y como me enteré de eso Le dije Señor Ahora quiero que me entregues El territorio Que cuando yo ande por las calles Los paralíticos Se pongan de pie Que cuando yo vaya por la calle El borracho Suelta el alcohol Y se convierta Y yo le dije Pero tengo un problema ¿Cuál es el problema? Que nadie me conoce Entonces yo Parece que esa palabra Dios la escuchó Y ha comenzado a promocionarme Ha comenzado a promoverme Y por eso están hablando de mí Y me dijo Pero Manuel No están hablando cosas buenas Y le dije No importa Sea bueno o sea malo Dios está utilizando Un instrumento Para promoverme Dios está utilizando Un instrumento Para darme a conocer Yo no sé Si alguien está entendiendo Lo que le estoy hablando En esta hora Alabado sea la gloria De Dios Y además le voy a decir esto Le voy a decir esto Tenía alrededor De unos tres meses Que yo no transmitía Por mis redes sociales Paralicé Porque fue tan fuerte El proceso Que sentía en mi carne Que dije No quiero transmitir Me siento Me siento peleando Una batalla fuerte Y no quiero transmitir Y anoche Richard se me metió Ese espíritu de guerra Y el espíritu me dijo Transmite hoy Digo está bien Cogí el teléfono Y comencé a transmitir A las 10 de la noche Mi hermano Y cuando comencé La transmisión ¿Sabe qué pasó? Cayó el espíritu De Dios Sobre mí Y desde Ecuador Un tipo Que estaba en la transmisión Tenía un espíritu De homosexualismo Y fue libre Cuando fue tocado Por el poder de Dios Y de repente Desde Colombia Alguien se conectó Y también fue tocado Por el poder de Dios Mi hermano Duramos dos horas Trabajo la unción Transmitiendo Nunca en mi vida Yo había durado dos horas Transmitiendo un mensaje Y en dos horas Dios haciendo milagros Dios haciendo Es tan tal mi hermano Que todavía esa gloria De anoche La traigo hoy Sigo prendido en candela ¿Por qué? Alabado sea el Señor Porque mientras más grande Es tu persecución Más grande es el poder Y el excelente peso De gloria Sobre ti Alguien tiene que creer Esta palabra Alguien tiene que creer Esta palabra Mientras más grande Sea tu deuda Es porque más grande Será la bendición De Dios Sobre Santo, santo, santo Ay Señor Vámonos al libro De Mateo Mateo capítulo 26 Y voy a predicar El tema que Dios me dio Mateo capítulo 26 Verso 41 Aleluya Amén Amén Estoy aquí Más Estoy aquí Estoy aquí Amén. Sediento. Libro de Mateo capítulo 26 verso 41 se puede poner sobre sus pies por favor. No sé usted mi hermano pero yo tengo un anhelo y un deseo de que caiga una unción espesa. Que yo pueda correr en el espíritu. ¿Cuánto quisieran eso esta tarde? ¿Cuánto quieren correr en el espíritu esta tarde? ¿Tan poquito quieren? ¿Cuánto quisieran que caiga esa unción, esa gloria espesa sobre este lugar? A tal nivel que tengamos que salir corriendo, que los enfermos sean sanados, que el endemoniado sea libre. ¿Cuánto quieren esa unción esta tarde? Dile al que está a tu lado, provócala y la vamos a ver. Dile, provócala y la vamos a ver. Ay Señor. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén tiene anemia ligado con chingunguya. Ese asunto se pega. Y es posible que también se le haya pegado el cobio. Vamos a ver si usted me da un amén tan fuerte, pero tan fuerte. Que tenga poder de Dios, que tenga autoridad del cielo, que tenga cristomicina. Complejo B, vitamina, autoridad, fuego, candela, chispa, fuego. Sea un amén tan fuerte, pero tan fuerte. Que se le caiga la muleta al que está cojo. Y que se le enderece el lopial que lo tiene torcido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice amén da pena, pero bueno, vamos a darle. Dice así. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Ahora, volvamos a leer de nuevo el verso 41. Velad y orad. Para que no entréis en qué. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne que es. La carne que es. La carne que es. La carne es. Cierra tu Biblia por favor. Gracias Jesús. Gracias Padre por tu santa y bendita palabra. Ella es Espíritu. Ella es vida. Ella es verdad. Ella es medicina a nuestros huesos. Te damos la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Porque tú te la mereces Señor. No hay nadie antes de ti. No hay nadie después de ti. Rey fuerte, grande y temible. Soberano, alfa y omega, principio y fin. Poderoso en batallas. Estamos aquí Jesús. Desesperado por tu presencia Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. A su nombre. A su nombre. Por favor bríndenle un fuerte aplauso a Jesús y siéntese. Desesperado por ti. Gracias amado mío. Gracias amado mío. Gracias amado mío. Gracias amado mío. Quiero ministrar unos minutos con el tema. La importancia de la oración. Y le quiero poner un subtítulo. El que tiene visión. El que tiene el Espíritu Santo no te critica. Ora por ti. Amén. Dígale el subtítulo al que está a su lado. Dígale. El que tiene el Espíritu Santo no critica. Ora por ti. Ayúdenme a predicar por favor. No tenga miedo. ¿Qué le pasa? La palabra de Dios es viva y eficaz. Dígale al que está a su lado. El que tiene el Espíritu Santo no te critica. Él ora por ti. Ay Dios del cielo. Pues yo creo que me equivoqué de iglesia hoy. ¿Estás seguro que está en la iglesia donde yo... Me equivoqué de hermanos hoy. Como que están como... Tengo miedo de decirlo. Su nombre. Sonríase mi hermano que Cristo le ama. Sonríase mi hermano que Cristo le ama. No se ponga tan serio. A su nombre. Dígale al que está a su lado la importancia de orar. A tu beso si lo dijeron. Rapidito. ¿Ves que tienes miedo? Dígale la importancia de orar. Dígale, dígale. Ahora dígale el que ora no te critica. Ora por ti. Dígale el que tiene el Espíritu Santo no te critica. Él ora por ti. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Amado. Una de las cosas que nos hacen ser poderosos a nosotros es la oración. Le voy a decir algo. No hay cosa más peligrosa que un hombre o una mujer de rodillas. ¿Sabes? Hay gente que le tiene miedo a la mafia rusa. Hay gente que le tiene miedo, que se yo, al gobierno. Hay gente que le tiene miedo a los sicariatos. Que le tiene miedo a esto, a aquello, a lo otro. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre teme a lo que ve. Y no ha aprendido a temer a lo que no se ve. Y ese es el peligro. ¿Qué es? Que lo que no se ve es más peligroso que lo que se ve. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que le digo que un hombre de rodillas es diez mil veces más peligroso que todo un ejército. Armado. ¿Sabe usted por qué? Porque lo que Dios necesitó para abrir un mar rojo no fue un ejército. Fue un hombre que orara. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que Dios necesitó, alabándose al Señor, para abrir el Jordán en dos, no fue a un ejército. Fue un hombre que tuviera la autoridad y un manto en su mano. O sea, un hombre que orara. Hay gloria al nombre del Señor. Lo que Dios necesitó para librar al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía en Egipto no era un ejército armado, ni un grupo de teólogos, ni un grupo de eruditos y personas que fueran doctores de la ley. Lo que Él necesitó fue un hombre que orara. Hello. Fue un hombre que clamara. Fue un hombre que ayunara. Fue un hombre que estuviera velando en todo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque un hombre de rodillas es un hombre comunicado con Dios. Y un hombre comunicado con Dios es amigo del Creador del Universo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en este lugar. Un hombre comunicado con Dios es amigo del Creador del Universo. Imagínese usted. Imagínese usted. Imagínese usted. Si cuando tú tienes algún problema terrenal, quizás te paró la policía de tránsito, o quizás alguien te hizo una demanda, o quizás alguien te asaltó. Y tú tienes a un policía, o quizás tú chocaste sin querer y te quieren cobrar X o Y cantidad de dinero. Y tú tienes un policía de alto rango dentro de esa gente ahí que son policía. O tienes algún abogado, o tienes algún juez que es tu amigo, que es tu hermano. Y tú sabes que tú tienes el pleito perdido. Pero de repente te acuerdas que tienes un amigo que es juez. De repente te acuerdas que tienes a un general que es tu amigo. Y tú llamas a tu amigo y le dices, mira papi, choqué sin querer, o alguien se me atravesó y lo choqué. Ahora tengo que pagar un millón de bolivianos. ¿Qué podemos hacer? Y tu amigo te dice, espérate, que yo tengo el control de eso. Y lo llamas a él y él se mueve y va y habla. Dice, no, espérate, fue sin querer el asunto. Y te libra de que tú tengas ese problema. Y es más, cuando te están persiguiendo, de repente te quieren perseguir. Hay un vecino que tú le caes mal. Hay alguien que te odia y que te quiere hacer daño. Y tú llamas a tu amigo y le dices, mira, tengo problema. El vecino me está haciendo daño. Y llega la policía. Y llega el juez. Y llega el alcaide. Y dicen, pero ¿qué está pasando en esta casa? No, es que hay un hombre que tiene relaciones con gente de alto rango. Ahora imagínese usted un amigo de Dios. Imagínese usted un amigo del creador del universo. Imagínese usted un amigo de un Dios todopoderoso. Cuando se levante el diablo, tú lo llamas a él. Dime, ¿qué van a hacer los demonios? Cuando se levanta la enfermedad, tú lo llamas a él. Dime, ¿qué van a hacer las enfermedades? Cuando se levanta la deuda, tú lo llamas a él. Dime, ¿qué va a hacer la deuda? Cuando se levanta el problema en el matrimonio, llámalo a él. Y te pregunto, ¿qué va a hacer el problema? Ay, Padre, estoy nervioso, estoy nervioso a causa del mover que siento en mi espíritu. Alabado sea en nombre del Rey, del Rey y Señor, del Señor. Y es más, es más, Jesús me enseñó algo aquí bien poderoso. Jesús está en el monte Getsemaní. Jesús está orando, está tribulado, está atormentado. Porque sabe que viene el día de la crucifixión. Viene el día del sufrimiento más terrible que puede haber en toda la tierra. Y mientras está orando, dice que él está atormentado y se siente atribulado hasta la muerte. Es tan tal que en otros capítulos dice que él sudó gotas de sangre. En ese momento será tan fuerte su tribulación que el sudor se le convirtió en sangre. En ese momento, alabado sea el Señor. Pero me llama la atención que cuando el tipo se ve en este aprieto, cuando el tipo se ve en esta circunstancia, él no va y se lo cuenta a Pedro. Él no va y le dice a Jacobo, Jacobo, ayúdame. Él no va y le dice a Josefo, Josefo, ayúdame. Él no va y le dice a Santiago, qué sé yo, que whatever, como sea. Los que estuvieran con él, no. ¿Sabe a quién él llamó? Él llamó al amigo. Él llamó al padre. Él llamó al poderoso. Él llamó al que se paró en el principio sobre la faz de las aguas. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. La tierra se divida de las aguas y se dividieron las cosas. La tierra comienza a producir y la tierra comenzó a producir. A este tipo él llamó y le dice, padre, no le habla como amigo, le habla como padre. Ay, Dios del cielo. No sé si me doy a entender. La autoridad que tú tienes para llamar a un amigo no es la misma autoridad que tiene el hijo para llamar al padre. Señor Jesús, lo voy a explicar a ver si alguien me entiende. No es lo mismo que un amigo te llame por una situación apretada que tenga, a que te llame un hijo por una situación precaria que tenga. ¿Cómo así, Manuel? La pregunta es, si te llama un amigo o si te llama tu hijo, ¿a cuál de los dos tú acudes primero? Gracias, gracias por apoyarme. Lo voy a preguntar a ver si dos o tres por aquí me escucharon. Si te llama tu amigo porque tiene problemas y te llama tu hijo también porque tiene problemas, ¿a cuál tú acudes primero? Por eso Jesús dijo, padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo beba de ella. Número uno, ¿por qué Jesús, por qué Jesús habló al padre y le dijo, padre, si es tu voluntad, deja que pase la copa de mí sin que yo beba de ella? Porque fue tentado, Manuel, ¿cómo así? Su carne lo tentó a renunciar al precio de sacrificio por libertad a una generación de millones y millones a nivel del mundo. Pero de repente se levantó el Dios Jesús, no el Jesús hombre, no, no, no. Se levantó el Dios Jesús y dijo, ah, aquí no se hace tu voluntad, aquí se hace la voluntad del padre. La pregunta es, ¿por qué en ese momento se activa el Dios Jesús y no el Dios hombre? Porque antes de que el Dios hombre dijera, pase de mí esta copa, el Dios Jesús estaba de pie en oración hablando con el padre. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, alguien tiene que glorificar a Dios aquí en este lugar. Uy, Señor. Voy a tener que bajarle un poco a la revelación porque siento que se me están quedando en el aire. A su nombre. A su nombre. Déjame hacerle una papilla como la que yo le hago o prepararle esos matecitos especiales que le hago a Steven. Déjame. A ver si me van a entender lo que le estoy diciendo. Jesús se va al Getsemaní a orar y va como hombre angustiado y atribulado. Lo que lo lleva al Getsemaní a orar no es su carne. La carne nunca te va a empujar a orar. Lo que empuja a Jesús al Getsemaní es su espíritu. Cuando tú eres un hombre del espíritu, Satanás no te ataca al espíritu porque sabe que espíritu con espíritu, él no puede vencerte. Cuando Satanás te ataca, ataca a lo que él sabe que él puede afectar. ¿Cómo se llama? Carne. Cuando Satanás te va a golpear, te va a golpear a tu carne. Te va a atacar a tu carne. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Atacó la carne. Le dijo, mira, renuncia al sacrificio porque eso duele lo que tú vas a pasar. Renuncia al sacrificio porque es fuerte lo que te va a tocar atravesar. Pero de repente el Jesús, 100% Dios, le habla, le dice, vete al Getsemaní y ora. El hombre sabía que siendo dirigido por la carne renunciaba, pero fue dirigido por el espíritu. Y llegó al Getsemaní. Pero cuando está en la oración, no sé a cuántos le pasan, que están turbados por el problema que están pasando, se sienten tan agobiados por la situación, que cuando van a orar, en vez de orar en el espíritu, comienzan a orar en la preocupación de la carne. Alguien me agarró, me agarró, me agarró. Sí, sí, alguien me agarró. Van a orar en la preocupación de la carne. Ay, Señor, mira, es que la deuda me van a quitar la casa y ya yo no aguanto. Pero hace rato el Espíritu Santo te dijo, el problema está resuelto, la deuda está paga, pero ¿por qué estás llorando, estás orando tan atormentado? Es por causa de que la carne se siente tan atribulada que está empujando el espíritu y diciéndole, no, no te metas aquí. Esta situación ahora es para llorar. Y comienzas a llorar, pero no sé si tú sientes que dentro de ti hay una voz que te está diciendo, no te preocupes porque ese problema tuyo yo lo tengo en mis manos. No sé si a alguien le ha pasado que a pesar de la atribulación que siente, escuchan como una palabra que le susurra en el oído y le está diciendo, no te preocupes porque ese problema yo lo voy a resolver. No te preocupes porque esa situación yo la voy a cambiar. Es ahí cuando se manifestó en Jesús el 100% Dios que le dijo, mira papito, aunque duela y aunque la copa sea amarga, pero después de la amargura el velo se abrió. Después de la amargura los muertos resucitaron. Después de la amargura se abrió el camino al cielo. Después de la amargura tuvimos perdón de pecado. Después de la amargura. Escuche esto. Voy a entrar en materia, unos minutos. Me imagino que Jesús se acordaba de tanto que lo criticaban. De tanto mal que hablan de él. Por eso es el tema, el que tiene el espíritu no te critica. Ora por ti. ¿Por qué? Porque en una ocasión Jesús moviéndose bajo los milagros. Jesús andando bajo manifestación de milagros y liberación. Dice que se levantaron unos eruditos. Y dijeron, este pana no echa a los demonios, si no es por el príncipe de los demonios, Belzebú. O sea, le estaban atribuyendo al diablo lo que era de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes eran los que estaban criticando a Jesús? ¿Sabe quiénes eran Richard? Richard, los doctores de la ley. O sea, los conocedores de la palabra. Los conocedores de historias. Los conocedores de tantos sucesos. Ellos mismos lo estaban criticando. Y él se levantó y le dijo, la cuestión no es esa. La cuestión es, si yo he hecho a Satanás fuera en nombre de Satanás, ¿en nombre de quién lo echarán? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ay no, Dios mío. ¿Sigo o paro este mensaje aquí? ¿Sigo o lo paro? ¿Me voy? Echa el toma, que no quieren. ¿Sigo? Lo voy a hacer por ti, porque los demás no quieren. ¿Sabe qué hizo él? Si yo lo he hecho en nombre de Bersebú, príncipe de los demonios, la pregunta es, ¿en nombre de quién lo echarán ustedes? ¿En nombre de quién lo echarán sus hijos? El detalle está en esto. Cuando tú haces algo para impactar el reino de las tinieblas, para proclamar el reino de Jesucristo en la tierra, Satanás se levanta. Ahora, ¿tú no quieres que Satanás se te levante? No hagas nada. Nadie dijo amén. ¿Tú quieres ver cómo Satanás va a estar quieto? No hagas nada. Cuando tú no eres amenaza para el diablo, el diablo no hace nada contra ti. Ahora, ¿tú quieres saber por qué el diablo se te levanta? Porque eres una amenaza para él. Porque estás haciendo algo que le puede afectar el reino de las tinieblas. Ay, 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 ay. Mientras Jesús era carpintero, ¿quién criticó a Jesús? Richard, mientras Jesús era carpintero, ¿quién lo criticó? Nadie lo criticaba porque era carpintero, no afectaba en nada. Pero cuando vino a ser Jesús de Nazaret, comenzó a cumplir con su ministerio. ¿Cuántos se levantaron contra él? Oh, gloria al nombre del rey de reyes. ¿Sabes por qué? Ahí es que yo me doy cuenta cuando un hombre de Dios tiene un llamado de parte de Dios. Que cuando se levanta, se levanta el diablo. Si no se levanta Satanás, entonces no hay problema. Entonces no está pasando nada. Mira, deja de estar llorando y diciendo que te vas a morir en esa situación. Si te están atacando es porque tú eres peligroso, es porque tú eres peligrosa, es porque el diablo le molesta. Entonces, él me enseñó esto. Manuel, los que me criticaron o los que hablaron mal de mí, fueron los mismos a los que yo alimenté. Fueron los mismos a los que yo le di mi palabra. Escucharon la palabra, pero no la retuvieron, no la recibieron. Porque cuando tú recibes la palabra, se mete algo que se llama Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en ti, tú no tienes poder para destruir a nadie. Tú solamente tendrás la fuerza para restaurar, levantar y fortalecer. Hello, 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 hello. Creo que estoy hablando con alguien aquí en esta tarde. Quiero saber si hablo con alguien aquí en esta tarde. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios y alguien viene a criticarte, tú no caes en la tentación de crítica. Tú lo reprendes y le dices, no, no hable, vamos a orar porque nos llamaron a reconstruir. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de algo. En estos días hay una cuanta gente que son enemiga mía. ¿Sabes por qué son enemiga mía? Porque hicieron cosas mal. Y como yo tengo el Espíritu de Dios, no tengo la capacidad de ir a desbaratarlo. ¿Sabes qué hice? Me paré y le dije, mire hermano, eso está mal, así no se hace. Usted está equivocado. Y son mis enemigos. ¿Pero por qué son tus enemigos? Porque a la iglesia de hoy en día se le está haciendo más fácil hablar mal de otro, destruir a otro, desbaratar a otro, antes que confrontarlo para que sea restaurado por Dios y por la palabra de Dios a través de tu boca. ¡Ay, gloria a Dios! Mira, déjame decirte, no me cuentes a mí que la vecina te está haciendo la guerra. No me cuentes a mí que la vecina te odia. No me cuentes a mí que hay un endemoniado que le tiene envidia a tu negocio. Cuéntame a mí lo que tú estás haciendo para que esa gente aprenda a amarte. Cuéntame lo que tú estás haciendo para que esa persona aprenda a quererte. ¿Sabes qué? Cuando te maldicen, bendícelo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No sé, parece que estoy hablando con alguien aquí. Cuando hablo mal de ti, habla bien de él. ¡Ay, gloria al nombre de rey de reyes! Cuando alguien te persigue, ora por él. Y te aseguro que la mano de Dios se va a mostrar a tu favor. Te aseguro que Dios te va a dar la victoria. Ahora, ¿por qué la importancia de yo orar? ¿Cuál es el secreto? Jesús lo dijo aquí. Velad y orad. Abro un paréntesis. ¡Ay, Dios, el cielo! Para tú poder alcanzar la manifestación o el beneficio de la oración. Vamos a hacerlo así. Para tú alcanzar el beneficio que te da la oración. Necesitas estar en vela. Por eso Jesús no dijo orad. Primero. Dijo velad. ¿Sabes qué es velar? ¿Sabes qué es velar? ¿Amén o no amén? ¿Por dónde será que viene? Espérate que lo veo por ahí. Ah, no, espérate. Mira, aquí hay otro. Oye, pero... Manuel Heredia si está como espantado. ¿Qué es lo que le pasa? No, espérate. Es que estoy velando. ¿Velando qué, Manuel? ¿Velando por dónde es que Satanás viene a atacarme? ¿Velando por dónde es que va a entrar el pecado a mi casa? ¿Y para qué, Manuel? ¿Para qué tú estás buscando eso? Para saber cuando Él venga para echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. No, 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 no. Manuel, tú no. No te entiendo, Manuel. Te lo voy a explicar mejor. Cuando tú te levantas de mañana. Primero, dale gracia a Dios. Segundo, ora y presenta tu día. Y tercero, mírale la cara al que duerme contigo. Cuando te levantes, mírale la cara a ese barrigón que está al lado tuyo ahí. Y si le ve la cara muy seria, dile, Buenos días, mi amor, ¿cómo tú estás? Y si te responde, estoy bien. ¿Sabes qué te dan una señal? El enemigo se quiere infiltrar. Y ahí es donde entra la palabra, velar. ¿Sabes qué es velar? Estar prevenido. Tú te vas a decir, espérate, este hombre hoy quiere pelear. Y yo no voy a pelear con humanos. Mi amor, que pases buen día, que Dios te bendiga. Y me voy de rodillas. Y le digo, padre, mire ese esposo mío que hoy me quiere jalar a greña. Mire ese esposo mío que hoy quiere pegarme. Hato y reprendo al diablo y a los demonios. Y declaro mi hogar para Cristo Jesús. ¿Y sabes qué va a pasar? Que de repente tú vas a ver que el esposo tuyo te va a mirar. Y va a decir, pero ven acá. Tú tienes como una... Hay una mujer aquí que Dios le está hablando esta tarde. Hay una mujer que Dios le está hablando esta tarde. El esposo le va a decir, tú tienes una gracia. Hay algo lindo en ti hoy. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Sabes qué es lo que tú tienes? Que activaste en ti la palabra velada y llorada. Y cuando tú velas y tú oras, tú no caes en tentaciones. Alguien tiene que alabar a Dios. Es más, te voy a decir esto. Te voy a decir esto. Cuando tú oras, el diablo no puede hacerte caer en adulterio. No, 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 no me escucharon, no me escucharon. Cuando tú oras, Satanás nunca va a poder ponerte en contienda con otro. Ay Dios, deme ánimo por favor, dígame por lo menos. Cuando tú oras, cuando tú oras, la enfermedad no te turba. La enfermedad te alegra. Manuel, ¿cómo así? Porque tú sabes que cada enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que el poder de Dios se manifieste. Velar y orar. Entonces, ¿cuál es la importancia de orar? ¿Por qué es importante orar? ¿Para qué? Para no caer. Para no caer. Jesús desató una palabra sobre ti. Y con esta palabra quiero que te pongas de pie. Jesús desató una palabra sobre ti. Y Él dijo, en el mundo tendréis que. Por favor, ayúdeme. En el mundo tendréis que. En el mundo tendréis aflicciones. Pero dijo, pero confiad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Y vosotros qué? ¿Y vosotros qué? Yo he vencido al mundo. Y vosotros también venceréis. Venceréis. Lo que te estoy diciendo es que ese problema no te derrota. Te hace victorioso. Tú vas a vencer. Que alguien levante la mano aquí. Que alguien levante la mano aquí. Que alguien diga conmigo. Yo voy a vencer. Diga, yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Levanta la mano. Victorioso. Levanta la mano. Y dile, tengo victoria. Dile, tengo victoria. En el nombre de Jesús. Diablo, escúchame bien. Yo tengo victoria sobre Bolivia. Demonio, escúchalo bien. Yo tengo victoria sobre Bolivia. Altar, altar del diablo. Escúchalo bien. Tengo victoria. Tengo victoria. Anda, Dios mío. Yo quiero profetizar sobre alguien en esta tarde. Quiero profetizar sobre alguien en esta tarde. Alguien que levante la mano arriba. Levanta la mano arriba. Y declara conmigo. Declara conmigo. Mi enemigo ya no es mi enemigo. Diga, diga, diga. Mi enemigo. Diga, mi enemigo. Ya no es mi enemigo. Jehová me dio la victoria. Ay, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Dile, lo que me odian. No me odian más. Jehová me dio la victoria. Dile, la deuda. Ya no es mi deuda. Jehová me dio la victoria. Alguien declara, lo declara, lo declara. Jehová me dio. Jehová me dio la victoria. Angélica. Ese problema no es problema. Dios te dio la victoria, Jack. Emma. ¿Dónde está? Lo voy a dar. ¿Dónde está el pastor Juan Carlos? Está aquí. Está aquí. No está aquí ese hombre. Te lo voy a dar a ti. Levanta la mano. Levanta la mano tú. Levanta la mano. Ese problema no es problema. Jehová les entregó la victoria a la familia. 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 Levanta la mano arriba, por favor. Y dice, mi familia tiene la victoria. Jehová les entregó. Mira, mujer. Ven acá con tu hijo, por favor. Párate de irme acá. Mira, parecerá loco. Parecerá loco lo que voy a hacer. Angélica. Pasó ahora una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos usted y yo que no nos vemos? Cinco o seis meses. Mi madre pasó bastante. Yo ni cuenta me había dado. ¿Cuántos meses? Cinco o seis meses. Cinco o seis meses que no nos veíamos. Y te estoy preguntando esto. Porque lo que te voy a decir es posible que muchos de los que están aquí sepan. Pero yo no lo sé. Pero lo estoy escuchando. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos. Yo vi al diablo caer del cielo como rayo. El secreto que mucha gente desconoce es que cuando Satanás cayó del cielo como rayo. Destruyó y desorganizó. Por eso la tierra estaba desordenada. Y vacía. Porque él destruyó todo lo que pasó por su alrededor. O todo por lo que él pasó. Cuando te saludé allí. Te dije. Dios te fortalece. Y Dios entrega victorias sobre tu familia. Y sobre tu casa. Y Dios es contigo. Yo ni siquiera enterado estoy de por qué Dios te daba esta palabra. Pero ahora estando en el altar. Recibió una palabra de parte de Dios para tu vida y para tu casa. Lo que el diablo ha intentado destruir. En estos seis meses que yo tengo sin verte. Angélica. Tengo que decirte. Que Dios lo va a utilizar para traer una restauración mayor. Mayor. No te canses de clamar y no sueltes la toalla. Porque el enemigo ha peleado fuertemente en contra de tu casa. ¿Sabes por qué? Hay metas y proyectos que tú pusiste en las manos de Dios. Y el Satanás los escuchó. Y él dijo. No lo va a llevar a cabo. Pero te tengo una palabra de parte de Dios. Si permaneces fiel a Dios. Vas a ver cómo Dios te entrega la victoria en tus manos. Y vas. Andala. Y aquí más hojas. El diablo tendrá que soltar lo que es tuyo. Satanás va a tener que soltar lo que es tuyo. Declaro restauración sobre ti. Satanás. Y aquí más. Declaro restauración. Sandalayaquim. Por favor, iglesia. Alaba a Dios. Anda. Pendiente con él. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están los líderes? Venga acá ayer. ¿Dónde están? Ayúdenme aquí. Satuatuatuatuanoacuaya. Irrabasandalaayaquim. Gloria a Dios. Yo quiero que la iglesia alabe a Dios. Viene el día de gloria. Viene el día de restauración. El poder de Dios se va a meter. El poder de Dios se va a meter. El poder de Dios se va a meter en tu casa. Siete veces cae el justo. Siete veces Jehová lo levanta. No lo des por perdido. Te dice Dios. Dios del cielo. Yo quisiera saber que alguien me cuente el chisme de que Dios se está hablando. Angélica. No lo des por perdido. Te dice Dios. No lo des por perdido. El pleito no está perdido. La victoria a Dios le entrega en tus manos. La victoria a Dios le entrega en tus manos. Escuchen bien lo que tengo que decirles. Dios. Dios. ¿Sabe? ¿A quiénes Dios le habla? A los que oran Dios No se le revela a chismosos Dios no se le revela a incrédulos Dios no se le revela a calumniadores Dios se le revela a gente que ora Hay problemas en la casa que se te serán revelados Cuando tú aprendas a orar Te voy a decir algo Hay alguien que está a tu lado Que quizás tiene un problema que tú no lo sabes ¿Y sabes por qué tú no lo sabes? Porque no oras Si oraras Dios te lo revela Para que solucionen el problema Iglesia, oremos Iglesia, oremos Es muy fácil Es muy fácil Criticar a Manuel Heredia Cuando lo vean por la calle Con una bandejita de arroz con leche Diciéndole ¿Me apoyas? ¿Compras uno? Los pastores no pueden hacer negocio ¿Me compras uno? Mira y diga cristiano Pero pregúntale a Manuel Heredia Manuel ¿Cuál es la necesidad que tienes en tu casa? No, pero Dios no me ha revelado nada ¿Cómo te lo vas a revelar si tú eres un chismoso? ¿Cómo te lo vas a revelar si tú vives chismeando? ¿Por qué no le pregunta a esa mujer? ¿Por qué vienes llorando a la casa de Jehová? No la critique Pregúntale ¿Por qué vienes llorando a la casa de Jehová? ¿Por qué vienes llorando? ¡Restáurala! ¡Restáuralo! Quiero saber ¿Quién quiere recibir a Jesús esta tarde? ¿Quién dice yo quiero ser cristiano? Quiero recibir a Jesús ¿Quién me levanta la mano? Aquí dice yo quiero ser cristiano Yo quiero convertirme, arrepentirme a Jesucristo hoy ¿Quién dice esto? Alguien que no sea cristiano El que no es cristiano y quiera a Jesús Venga aquí delante Alguien que todavía no haya aceptado a Jesús en su corazón Como su único y suficiente Salvador Venga Déjeme orar por usted Santo, santo, santo Santo, santo, santo Alguien que no sea cristiano Alguien que no sea cristiano Y diga yo quiero recibir a Jesús ¿Hay alguien aquí que no es cristiano? Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beber de ti Santo, santo, santo Vuelvo a hacer el llamado Alguien que no sea cristiano Y que diga yo quiero recibir a Jesús Le voy a decir una cosa a usted Con esto ya le termino Para entregar el micrófono Cada vez que llega un pensamiento a ti De querer hablar mal de tu hermano Es una tentación Y solo la vences Cuando tú estás en oración Puedes decirle no No Cada vez que Alguien te provoca Para que tú pelees con él Como único Tú puedes vencer esa tentación Es cuando tú dices no Pero es en oración Cuando tú vives una vida de oración Vencer la carne No es fácil Y para vencerla Hay que estar en oración Y hemos creído Que la tentación Solamente es caer en adulterio Creemos que la tentación Solamente es caer en el alcohol O robar O matar No O que la tentación Solamente es que una mujer Se te desnude No También es tentación Cuando tú vas a la tienda Y te devolvieron dinero de más Y tú sabes que ese dinero No te pertenece Agarrar y robarte Al oírte Ah me devolví de más Me voy No Si usted es una persona Que ora y está en el espíritu Te devuelven de más Y tú te devuelves a la tienda Señora disculpe Me dio de más Tenga Esa parte suya Eso no me pertenece ¿Por qué? Porque aunque se vea sencillo En el mundo espiritual Es algo poderoso Te roba una bendición enorme Caer en tentación Es cuando tú ves al necesitado Esforzándose por buscar su sustento Y tú en vez de ayudarlo Lo criticas Y lo rechazas Eso es tentación Para que tú te pierdas la bendición Si tienes para bendecirlo Bendice No critique Bendice Y si no puedes bendecir Cállate O ayúdala a promocionar Para que él también Pueda conseguirlo De otra manera Necesitamos gente Que oren Padre Te doy la gloria La honra La alabanza Y la exaltación Gracias Jesús Levante su mano conmigo Y diga Gracias Jesús Diga Señor Te doy las gracias Gracias porque eres bueno Gracias porque eres bello Gracias porque para siempre Es tu misericordia Señor Dile gracias Jesús